Vector de la Escuela Ernesto Sábato, ¿cómo estás? Ayacuchense él. Nativo, nativo, sí. Nativo de allá, pero ya sos más... Y hace 45 años que estudié. Muchos años, pero siempre ligado con la docencia, con la educación. Y bueno, la Escuela Ernesto Sábato, que si bien no tiene muchos años, ha impactado en la sociedad de una forma muy trascendente. Sí, bueno, me alegra escucharlo, gracias, muy amable. Tiene 15 años la escuela, cumple 15 años ahora en marzo del año que viene, de la inauguración, por supuesto. Hace 15 años, a esta fecha, ya estábamos trabajando en el proyecto. ¿El proyecto que apunta a qué? Bueno, digamos, los tres pilares básicos de la educación argentina. Vamos a decir, ¿a qué nivel? Porque por ahí hay gente que no sabe. El proyecto es a nivel secundario, escuela secundaria. Bueno, su objetivo está en línea con la ley a nivel nacional, de formación de ciudadano, la formación propiedéutica y para el mundo del trabajo. En realidad, nuestra función apunta mucho a la formación ciudadana. Y, bueno, por un efecto positivo directo, es la función propiedéutica. En nuestros egresados, el 98% continúa en estudios superiores. Así que, bueno, digamos, la posibilidad, digamos, de insertarse en ese espacio es muy favorable. De hecho, hacemos un seguimiento de cortes y a los cuatro años de esos egresados, se los va siguiendo todas las promociones, del 2006 a la actualidad, el 97 sigue estudiando. Es decir, que no hay deserción académica en nuestros egresados. Un nivel altísimo. No, no, sí, yo no hablaría, no me gusta hablar de... 97%... Sí, en ese sentido sí, sí. Pero para bien, digo, es un... Hay una muy buena adaptación institucional académica en las distintas universidades o en institutos de formación terciaria donde va nuestro egresado. En ese sentido, sí. En ese sentido, sí, está bien. No nos gusta mucho hablar de nivel académico porque es una expresión bastante mal interpretada, tiene muchas connotaciones, se refiere a la exigencia. El nivel es cuando una escuela cumple el objetivo por el que fue creada, punto. Exactamente. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Según la zona, las características socioculturales, las problemáticas del ambiente, si una escuela puede avanzar y resolver en cierta medida esas problemáticas, es una escuela de nivel. Entonces, así rescatamos a todos los docentes que hacen un gran esfuerzo en sus escuelas para mejorar día a día en las condiciones en las que se encuentran, que ya sabemos son bastante difíciles. Entonces, hablar de nivel, históricamente se excluyó este concepto a la cuestión estrictamente académica de contenidos y de conocimientos. Y es una muy infeliz denominación o ajuste, digamos, conceptualización del concepto. Ahora, te pregunto, de pronto hay mamás que están viendo del otro lado, dicen, bueno, mi hijo quiere estudiar una carrera X, ¿lo prepara para cualquier carrera? ¿Para si quiere continuar? Sí, en realidad la mayoría de las escuelas secundarias argentinas preparan para cualquier carrera porque está ante sus funciones el brindar los conocimientos y las habilidades necesarias. Por ahí, bueno, hay determinados elementos que facilitan en ese sentido. Yo creo que más que pensar para qué carrera te prepara, hay que pensar qué va a hacer mi hijo durante seis años. Exacto. Y seis años bastante delicados, por cierto, que son todo el tránsito de la adolescencia. Estos mandatos familiares de que mi hijo va a ser como el papá, como el abuelo. Bueno, guárdenlo por un tiempo, esas expectativas, y piensen que su hijo tiene que transitar en una escuela, con contención, aprender, etc. Son los años, como vos bien decís, donde se transita la adolescencia, donde hay que estar con muchas problemáticas que tienen los adolescentes, y hay que estar la familia, el equipo docente, la escuela, los compañeros. ¿Dónde funciona la escuela? La escuela Sábato funciona en Loberi y Richieri, para que se ubiquen al lado del Tiro Federal, en la primer tranquera. Ese es el lugar, digamos, es una definición más de zona rural. Allí funciona la escuela, tenemos dos divisiones por año, seis años, de manera que ingresan 60 chicos, 30 por división. Y el turno, bueno, según los años, pero se inician las actividades de siete y media de la mañana, y tenemos hasta las tres y media de la tarde. No tanto en ciclo vacío, que tiene una carga escolar menor. Ya en ciclo superior, con las orientaciones y demás, hay algunos espacios de talleres que se llegan hasta cuatro y media de la tarde, en el mayor de los casos, para no asustar, sino tres y media, más o menos. Pero sé que hay muchos inscriptos, y bueno, más de los que pueden ingresar. Sí, 60 chicos es poco, a nosotros nos gustaría tener más divisiones, pero no tenemos lugar físico ni recursos para eso. Hay inscriptos, pero a nosotros nos interesa particularmente, es una escuela muy heterogénea, el año pasado ingresaron chicos de 22 escuelas distintas. ¡Qué bueno! O sea que esto da una heterogeneidad bastante significativa en todo sentido. Claro, como la vida misma. Como la vida misma al transitar por la calle, por distintos barrios, no en un solo barrio que uno se encuentra con sus pares. Esta heterogeneidad es un valor impresionante que tiene nuestra escuela, porque no hay una segmentación, ni por nivel socioeconómico, ni por nivel cultural, no la hay, sino por expectativa familiar de que su hijo vaya a esta escuela. De manera que tenemos chicos de todo Tandil, de muchas escuelas, con trayectos educativos muy diferentes, lo cual, bueno, es un gran desafío pedagógico para los profesores de primer año, que logran homogeneizar un poco ciertos desequilibrios que se encuentran, y esto es riquísimo. Hay chicos que descubren que existe otro mundo a través de sus compañeros, debería de la casa hacer una tarea o lo que fuere, ¿no? Es un lindo valor que, si tenemos más de cierta edad, podemos de alguna manera valorizar. Y lo vivimos nosotros. Lo vivimos. Exacto. Cuando la escuela pública estaba, era una o dos o tres escuelas para todos, y todo el mundo allí concurría. Por eso decimos que es una educación de todos para todos. Y nuestro desafío está en eso, en trabajar, básicamente, con más cantidad de escuelas públicas. Año a año vamos incrementando la matrícula de escuelas públicas por sobre los aspirantes de escuelas privadas. Porque, bueno, hay una intencionalidad específica en la escuela, en los objetivos institucionales. No es un... De todas las escuelas universitarias hay mucho, hay 54 escuelas en todo el país. Y hay muchos tipos de escuelas, ¿no? Están las que tienen el concepto tradicional de la excelencia académica, que son las más antiguas, las que somos de la democracia, del 83 a la fecha, somos un montón, por cierto, más de 20. Optamos por otro modelo, mucho más integrador. Y luego están las últimas, que se radicaron en el conurbano en los últimos 3 y 4 años, que apuntan a trabajar con poblaciones con alto nivel de conflictividad, poblaciones vulnerables, otro tipo de situaciones, y que están desarrollando modelos de intervención altamente eficientes y eficaces. Entonces... Sin duda es que la educación es lo que nos va a salvar. Y eso es calidad. Claro. No es calidad. Es muy fácil, como yo digo siempre, y le digo a colegas... Si, una buena educación no es solamente tener conocimiento. No, no, no. Va mucho, mucho más allá. Y es muy fácil educar... A ver, el modelo nacional de Buenos Aires, el Carlos Pelerini, el Monserrat de Córdoba... Yo les digo, es facilísimo abrir una inscripción, tener 500 y tomar un examen de ingreso. Ya está. Tenés todos homogéneos, niveles de conocimientos parecidos y altos, lo que no te garantiza heterogeneidad, no garantiza calidad, porque el conocimiento de por sí no es calidad educativa. Exactamente. Digo, uno puede tener muchos saberes en la cabeza, muchos conocimientos, pero no tener una cabeza bien puesta. Y tener una cabeza bien puesta no siempre está relacionada con los conocimientos. Sí, de hecho, siempre cuando uno ve gente que trabaja en su vida, a veces, lamentablemente, sin esa parte educativa, que yo digo, si la calle le dio todo eso para ser una persona con mucho conocimiento de la vida, sobre todo, conjugar ambas cosas es fantástico. Es la clave, y yo creo que lo que perdura es eso, el conocimiento hoy tiene una vida útil en términos generales. Entonces, la habilidad de una persona está dada ya por la capacidad y la posibilidad de acceder a nuevos conocimientos. ¿Cómo toman, cómo es la entrada? ¿Es por sorteo, es por evaluación? La entrada es por sorteo, está abierta la preinscripción hasta fin de mes, cuando concurría a la escuela, entre 8 y 13.30, es una planilla sencilla, y eso va a sorteo, un sorteo público, ingresan 60 chicos, y el resto queda en lista de espera, que va acompañando esa corte hasta cuarto año. Es decir, si algún chico deja la escuela, se recurre a la lista de espera. Ese es el mecanismo, es sorteo. De manera que todo el mundo tiene exactamente la misma posibilidad de ingresar. Tomás, te agradecemos mucho esta visita. La universidad realmente es muy interesante hablar. Ya te llamaremos nuevamente porque el tema educativo siempre es muy, muy interesante. Bueno, en este momento está muy complicado, por cierto. La universidad está de paro. Bueno, creo que Suteba también inicia un paro ahora. Hay mucho, pero eso es más bien otra faceta. En esto yo invito especialmente a la gente a que se acerque, que pregunte, que no tenga miedo. No es una escuela privada, no hay que pagar porque continuamente está esa pregunta. No es privada, no hay que pagar. La escuela es la escuela de la Universidad Nacional del Centro, que tiene esta en Tandil y en la Barría tiene la escuela Pérez Esquivel. Que se acerquen, que no duden y nosotros apuntamos a esto, a una educación de calidad en un concepto muy amplio, no de excelencia académica, que es otra historia, y a la heterogeneidad. Trabajamos con estos valores. Tomás, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable por recibirnos. Tomás Landívar, director de la Escuela Ernesto.